De ilusionar a toda la afición del Club América a ser borrado por el entrenador argentino Santiago Solari, así ha sido el torneo del clausura 2021 para el delantero uruguayo Federico Viñas, quien no ha gozado de las oportunidades que anteriormente pudo tener en el equipo azul crema, pues ahora solamente ha jugado 265 minutos repartidos en 11 partidos. Viñas solo se ha perdido dos partidos en esta temporada, pero en el resto de sus compromisos solo ha jugado más de media hora en dos cotejos, mientras que en los otros nueve figura cuatro compromisos con 10 minutos o menos. Solari le dio la oportunidad en la jornada 2 y 3, partidos donde el charrúa se fue en blanco y a partir de ahí su participación ha sido a cuenta gotas, pues jugó 31 minutos en los siguientes tres compromisos, hasta antes de perderse dos juegos por molestias musculares. El regreso de Viñas en la jornada 9 fue más anecdotario que otra cosa, pues contra Tijuana jugó un minuto y a partir de ahí ha sido utilizado como cambio en los minutos finales de los siguientes cuatro encuentros. Con un gol y una asistencia, Viñas parece reclamar más tiempo dentro del terreno de juego, pues este fin de semana publicó un mensaje que parecía ir dirigido hacia su entrenador y el entorno que está viviendo en este semestre, dejando ver su molestia e inconformidad. Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la cara. Mike Tyson, en el exigente, incierto, volátil y complejo mundo del deporte y en la vida, persevera esperándolo mejor, prepara tu mente para lo peor y acepta lo que venga, pero no te resignes. ¿Aficionado americanista, coméntanos tú qué piensas sobre esta situación? ¿Respaldas la decisión de Santiago Solari de mantenerlo en la banca o crees que Viñas merece más minutos dentro del terreno de juego? Déjalo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!